Muchas gracias Lore. Bueno, acá estamos en el barrio, el tobogán, porque es uno de los puntos que la Intendencia de Montevideo está recorriendo para realizar la vacunación contra la gripe. Tan importante como venimos noticiando desde que se lanzara la campaña, es por eso que decidimos visitar este policlínico móvil que está cumpliendo con esta tarea hoy en este punto de la capital. Estamos con Virginia Cardoso, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, para que nos cuente los detalles. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Realmente es una alegría poder contar que estamos recorriendo todo Montevideo. Este policlínico va a estar recorriendo el municipio A y a partir del 5 vamos a tener otros vacunatorios que van a estar recorriendo todo lo que dure la campaña de vacunación. Son el municipio D, municipio F, municipio E y municipio G, además del municipio A, que ya arrancamos esta recorrida. Hoy acá en el barrio El Tobogán, con vecinos y vecinas, bueno, acercándose a vacunarse, logrando también acercarse a ver qué controles en salud tienen. Y bueno, y llegando, haciendo que la vacunación sea algo que esté en todos los barrios, que esté cerca de casa, que sea fácil y que sea con un equipo profesional como el que tiene la Intendencia de Montevideo. Nosotros en el año 2022, como Intendencia de Montevideo, dimos 18.000 dosis de vacuna COVID. Así que esperamos este año, nos autopropusimos el objetivo de superar esas dosis. Así que, bueno, recorriendo y logrando peinar todo el territorio con la posibilidad de vacunarse, esperamos llegar a superar esas dosis. Y para que este invierno, bueno, todos y todas lo pasemos lo mejor posible. Y recordando siempre que hay grupos que son particularmente vulnerables para el desarrollo de una mala evolución de la infección por influenza. Así que recordar niños, niñas entre seis meses y cinco años. Recordar las embarazadas, muy importante vacunarse, sobre todo embarazadas y puérperas después hasta seis meses posparto. Recordar las personas que trabajan la salud en residenciales, las personas mayores. Bueno, y personas con patologías crónicas. Recién venía una señora y me decía, bueno, tengo diabetes, ¿me puedo vacunar? Sí, claro, las patologías crónicas hay que vacunarse. Brevemente, porque ya nos tenemos que despedir. ¿Solamente se da la de la gripe o se puede aprovechar alguna más? No, acá en los vacunatorios se va a poder dar cualquier vacuna del esquema sin ser la vacuna COVID. ¿En qué horario? Vamos a estar recorriendo las mañanas, el distinto, todo el territorio, de ocho y media a once y media, en los distintos puntos que vayamos recorriendo. Y los invitamos a ver la web de la Intendencia, montevideo.gov.uy, y ahí van a encontrar todo el calendario de vacunación. Y además, las policlínicas fijas de la Intendencia también tienen sus días de vacunación COVID para toda la población. Así que el móvil y las fijas. ¿Hay que traer la cédula? La cédula, el pasaporte y nada más, sin agenda, sin nada, simplemente acercar. Cédula o pasaporte. Cédula o pasaporte, sobre todo pensando en las personas extranjeras que a veces todavía no tramitaron la cédula de identidad. Así que acercarse nomás, es animarse. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y bueno, seguimos acá trabajando. Bueno, intenso movimiento, como verán y lo hubo desde temprano aquí en el barrio del Tobogán. Reitenamos, en la página web de la Intendencia pueden encontrar toda la información para cuando llegue a su barrio aprovechar y darse la vacuna contra la gripe. Era Virginia Cardoso, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo. Volvemos con ustedes a Estudios.